Mi nombre es Gabriel Kouadou Afram. Soy un profesor en la preparatoria de Sunyami Senior en Ghana, donde doy clases de Tecnología de Comunicación y Comisiones. Por favor, si todos los asistentes pudieran darle clic al botón de Kudo que está en la parte superior derecha y seleccionar su idioma, que pueden ser seleccionar español o portugués que contamos con interpretación simultánea para todos ustedes. Asimismo, como lenguaje de señas americano, vamos a tener disponible su interpretación disponible. Por favor, preséntense utilizando el chat, nombre y después apellido, de dónde vienen, su organización, etcétera. Y por favor, todas las preguntas escríbanlas también en el chat. Antes de continuar, quisiera presentar a nuestros invitados distinguidos, al doctor Karen Duca, quien es un administrador de ciencias de la salud en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Aguadou Opongansu, quien es un administrador asistente en la preparatoria donde trabajo. A Henrietta J. Pocoa, quien es profesora del Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad Técnica de Sunyami. Asimismo, a Adamo Mohamed, quien es el director de TEI, también en la Universidad Técnica de Sunyami. También tenemos a Sylvester Adjiel Yaba, quien es un profesor en el Departamento de Ciencias de Computación en la Universidad Técnica de Sunyami. Bienvenidos a todos y también bienvenidos a todos los asistentes. Vamos a tener una excelente sesión. Vamos a ver la presentación. Nuestra historia es una historia única. El problema que nos... no es historia cómo comenzó el problema, la necesidad y la gran idea. Después, vamos a ver... justamente nuestro proyecto que serían los bloques de 3D físicos de Scratch, cómo desarrollamos justamente estos bloques de Physical 3D Scratch. Y también vamos a ver un poco de actividad de manos a la obra con estos gadgets o estos Scratch Blocks. Esta sesión nos va a llevar desde la concepción y creación de estos bloques de Scratch 3D físicos a tecnológicos. Ahora, todas las grandes ideas comienzan con una historia. Nuestra historia comenzó cuando se nos seleccionó por un programa realizado por IREX en el 2022 en el desafío de STEM. Aquí conocimos a varios científicos y coaches STEM, a la doctora Karen Duca. Ella fue mi mentora. La doctora Adyuka me presentó al SEC en el 2022 para colaboración económica y de ciencias. Y ahí nos asociamos, realizamos entrevistas, webinarios... Y ingresamos al SCR y su desarrollo, lo cual nos dejó todavía otra tarea, la cual era cómo podemos nosotros en nuestra pequeña forma desarrollar recursos que puedan ser utilizados por personas que se encuentran en comunidades marginalizadas. Ahora, para dar una respuesta a esta pregunta, Irene se dio cuenta de que necesitábamos desarrollar distintos recursos para las personas que se encontraban en comunidades marginalizadas. Ahora, aquí es cuando comenzamos a ver cuál era el problema, porque observamos distintos problemas en nuestra sociedad y más allá de nuestra sociedad a quien gana. Por ejemplo, vamos a ver todas las imágenes en la pantalla. Las del lado izquierdo están unos estudiantes y a la derecha otros estudiantes. Nos dimos cuenta de que los asistentes suelen utilizar tablas como para escribir todas las razones y perspectivas que tienen. En el caso de la derecha, utilizaban papel y plumas para explicar su situación actual. Es como vamos a ver sus perspectivas. Ustedes colpen que sé la diferencia. Escriban sus perspectivas en el chat. La imagen de la izquierda son estudiantes en un año general de primaria en Ghana. Mientras que el de la derecha también es una imagen de estudiantes en la sala de clases en una parte del mundo más marginalizada, en Ghana. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a los recursos que tienes utilizando Scratch o herramientas de ICT? Desde la imagen podemos observar en la diapositiva podemos observar claramente que hay una fuerte diferencia que básicamente nos resumen de cuál es el problema. Ahora, recalcando este problema en una declaración para decir cómo podemos ayudarles y desarrollar recursos para ayudar a estos chicos en comunidades marginalizadas a desarrollarse. Nos dimos cuenta de que en esa imagen o en esas imágenes esos chicos que tenían computadora frente a ellos estaban trabajando con Scratch. Estaban codificando, estamos utilizando la computadora, estaban utilizando Scratch. Mientras que ellos que estaban en la segunda comunidad no podían ni siquiera acostearse la computadora, no había sillas, estaban sentados en el piso. Entonces, ¿cómo podíamos ayudarles a ellos a desarrollar recursos para realizar esto? Entonces, teníamos que acoplarnos a su situación. Después, ¿cómo podemos desarrollar recursos para asistir a los chicos a utilizar Scratch cuando no hay computadoras o electricidad disponibles? Ese era un problema. Ahora, debido a que sí tenemos esos recursos en muchas de las comunidades, había que verlo. Ahora, esto quiere decir que la mayoría de los comités y áreas sin computadoras, sin internet, no deban de tener acceso a Scratch o a las computadoras o a codificación creativa. Entonces, nuevamente, vamos a resolver estas perspectivas y opiniones utilizando el chat. Díganme, ¿cómo podemos ayudarles a desarrollar esta creatividad? ¿Cómo podemos desarrollar los recursos y ayudarle a los chicos a utilizar Scratch donde no hay electricidad, computadoras o internet? Me parece que para el final de esta presentación vamos a poder tener respuestas para esta pregunta de los problemas a los que se enfrentan en comunidades marginalizadas. Ahora, después de eso, vamos a ver posibles soluciones. vamos a ver posibles soluciones al problema identificado el día de hoy para personas marginalizadas en comunidades marginalizadas. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Nosotros decidimos, con base a la investigación que realizamos y hablando con estudiantes y personas en este tipo de comunidades, que era muy importante ver y discutir con ellos diferentes soluciones para ver cómo podíamos asistirles en la resolución de este tipo de diferenciación y facilitarles tener un acceso a actividades como codificación creativa. ¿Cómo podemos hacer algo por ellos? Y es como, de acuerdo, sí, sí podemos hacer algo, pero ¿qué si no tienen electricidad? Entonces, fue por eso que comenzamos a hacer los bloques en 3D, porque dijimos, ¿por qué no hacer como un tipo de Legolandia en 3D? Y fue de ahí que surgió esta idea. Así que decidimos hacer un tipo de estructura como de Lego con base precisamente a un diseño de código de 2D para que las personas en estas comunidades marginalizadas pudiesen utilizar estos bloques para codificación creativa. No necesitan conectividad a internet, no necesitan computadoras o electricidad. Pueden simplemente aprender la secuencia, repetición, etcétera. Entonces, comenzamos a verlo así. y todo esto se fue disparado, digamos, con la ayuda de la organización de Scratch y con la colaboración y el comité de colaboración de Scratch. La fundación de Scratch nos apoyó para dar inicio a esta iniciativa, para comenzar con esta visión y nos han apoyado desde su inicio y por supuesto, gracias a ellos hemos podido tener buenos resultados. Así que vamos a ver estos manuales que fueron justamente una solución al problema de falta de acceso y de internet en estas zonas marginalizadas. Ahora, aquí tenemos diferentes bloques por los diferentes programas, idiomas, diseñados por la computación y diferentes actividades que estuviesen en necesidad precisamente de esta conectividad a internet. Como podemos ver en el diagrama y en la imagen aquí, estos son los bloques físicos. Aquí son bloques tridimensionales. Este caso nos muestra cómo podemos utilizarlo para codificar su propio programa. Cómo podemos ver. Ahora, vamos a ver a los chicos. hay muchos recursos que podemos poner en conjunto en estas casillas. Número uno, diseñarlas de forma agradable y esto nos va a ayudar justamente en la asistencia de la construcción de estos bloques. Por lo menos un premio para ver justo la interfaz de Scratch y utilizando nuestro manual, utilizando nuestro manual con los bloques para darle inicio y los estudiantes puedan de esta forma dar seguimiento a las actividades mencionadas en el manual para que puedan tratar sus propios proyectos. Podemos ver que aquí el chico viene por el libro, por su manual. Aquí tenemos diferentes fondos, algunos sprites y esto lo agregamos. Entonces, vamos a ver esto como bloques de inicio en 3D. Ahora, hemos demostrado que estos bloques en 3D son muy útiles como se puede ver en el idioma o lenguaje de programación de Scratch. tenemos diferentes bloques de movimiento únicos, sin embargo, también tenemos que agregar los que parecen vacíos y alrededor de 60 diferentes que se tienen. Entonces, ahora se tienen 3 en 3D y tenemos unos 25 de estos bloques en general y en promedio. Hay diferentes bloques de evento completos o también hay unos tridimensionales disponibles para los estudiantes que tal vez no puedan leer o redireccionar dichos. Ahora, vamos a ver justamente cómo comenzaríamos a describir estos bloques. Ahora, para desarrollar estos bloques 3D físicos, debido a que esto es de Hub, Humanidades a Hub, podemos poner la distancia para desarrollar su propio grupo y discutir esto desde el sitio de internet de MIT para ver los lineamientos de los bloques entre los diferentes softwares y estrategias y después lo que se hace nuevamente es tener este lineamiento simplificado y transferir esto a los materiales para poder poner a prueba y podemos cortar manualmente estos bloques. al hacerlo así viendo esto desde su concepción en la máquina y entonces poder utilizar este router para hacer este corte como se puede ver en la pantalla. Y cuando terminamos lo que hicimos con esto es debido a que no teníamos la tecnología para utilizar todas estas impresoras de 3D bueno pues tuvimos que imprimir las celdas de los bloques en este tipo de papel que se para y se ayuda a sostener como papel cartón y ver a los diferentes estudiantes que estaban precisamente pegando los diferentes diseños y la forma de sus bloques con sus nombres en este papel cascarón 3D y esto puedo decirles que fue muy difícil para poder salir adelante el poder hacer justamente toda esta unión viendo cómo funcionaba con el material para realizar todos los cortes después después de que habíamos hecho eso pues elegimos diferentes bloques y entonces ya poderle dar todo a los chicos así mismo seleccionamos la pantalla se la agregamos a los chicos le agregamos fondos y los diferentes sprites también entonces cualquier profesor en cualquier una disculpa se cortó el audio puede utilizarlo para la sala de aprendizaje en el aula para asistir a los chicos para que vean cómo son los recursos sin computación sin computadoras porque ahí te das cuenta de que debes de utilizar los recursos que tú tengas disponible para poder ayudarle a los chicos a desarrollarse en lo máximo de sus habilidades ahora vamos a continuar alucinando con la siguiente parte de la presentación en la cual vamos a hablar acerca de distintas actividades utilizando precisamente esto ahora en estas actividades vamos a estar utilizando diferentes puntos tengo aquí un teaser conmigo que nos va a ayudar en esa dirección asimismo invitamos a diferentes miembros de la audiencia que nos van a asistir en esto nuestros invitados en línea también pueden venir para poder realizar la programación a los diferentes partes para poderse presentar a nosotros y después continuar con las actividades hola mi nombre es Kiseile y soy de la escuela de Kansania que es justamente la Kansania en la que tuvimos esta experiencia yo soy de Ghana hola mi nombre es Audrey Aousa y soy también estudiante yo asisto en la escuela de Azu y Provongo de Ghana gracias Kesa y Audrey entonces con esto vamos a pasar directo a la actividad en la cual nos van a ayudar a preparar el programa entonces la primer actividad va a ser de colaboración el señor Mohamed que proviene de la universidad técnica que nos va a asistir es un doctor a quien le gusta asistir en el programa PER y que también nos ha ayudado a implementar este programa ¿podrías por favor quitarte el silencio? tienes tu micrófono en silencio por favor ¿podrías quitar el silencio de tu micrófono? entonces Aremo no me puede escuchar entonces continuemos con las actividades algunas actividades prácticas con los bloques físicos de 3D utilizando esta programación actividad única ¿cómo conseguir que un sprite diga hola? para mí esto es fundamental y fue muy divertido al hacer este proyecto la actividad 2 ¿cómo utilizar los bloques repetitivos para hacer que sprite diga a Dios? esta mi hermosa mi hermana también va a estar haciendo este proyecto actividad 3 ¿cómo hacer un diálogo entre dos sprites? asimismo voy a estar haciendo esa con un poco de ayuda de la audiencia muy bien entonces en lo que nos puede acompañar el señor Adyemo para la parte de la programación vamos a continuar ¿de acuerdo? entonces profesor si ya nos puede escuchar ¿ya nos puede escuchar profesor? ¿nos puede escuchar profesor? entonces vamos a continuar con la actividad 1 entonces continuamos con la actividad 1 actividad 1 ¿cómo hacer esto para ver los bloques que se necesitan? este sería esta de aquí hay que guardar esto para el segundo o el bloque sex que sería este otro luego tener un marcador que se seque rápido y la pantalla de scratch ahora quiero comenzar con el algoritmo paso 1 elegir una pantalla y colocarla en la mesa o en la superficie plana número 2 elegir un backdrop o un fondo y colocarlo en el escenario para este voy a seleccionar este ya estoy en vivo ahora ya pude regresar podemos continuar con las actividades de acuerdo entonces continuemos dejemos que el profesor te ayude entonces continúa de acuerdo número 2 seleccionar un backdrop y colocarlo en la mesa eso ya lo hice ahora profesor Mohamed quisiera usted continuar con el algoritmo es el paso 3 creo creo que lo perdimos continúa de acuerdo paso 3 elegir un sprite y colocarlo también en el fondo para este voy a elegir mi favorito y muéstraselo a la audiencia muy bien excelente vamos a continuar ok algoritmo 4 elegir un jefe un bloque jefe y colócalo en el área de guión ahora paso 5 elegir uno para este bloque de segundos y colocarlo una vez que el jefe haga clic en el bloque así es aquí te tengo que ayudar porque si no no lo podemos ver así que continuemos yo voy a hacer eso de acuerdo sí así es como se debe de ver enseñale a nuestra audiencia cómo se ven estos bloques muy bien muy bien excelente entonces este es nuestro programa ahora qué es lo que va a hacer este programa bueno va a ayudar a vamos a preguntarle a la audiencia qué es lo que va a hacer este bloque es el siguiente paso entonces con este por ejemplo yo voy a que quiero que diga hola entonces ahora dice hola ahora número 6 utilizar este mapa para escribir con la bandera verde y justamente poner este programa para que a la audiencia de acuerdo muy bien entonces aquí tenemos el hola hello de acuerdo entonces vas a decir hello patricia muy bien le enseña eso la audiencia y muy bien vemos eso en el programa muy bien excelente entonces esto va a decir hola dos segundos cierto así que vamos a continuar porque esto se está haciendo cada vez más interesante paso 7 tener la bandera verde podemos ver que hay una bandera verde en la parte superior justo en la parte superior derecha de la pantalla le vamos a dar clic a eso en el código entonces le vamos a poner aquí que sí ahora voy a imaginar que le di clic aquí a la bandera verde de acuerdo entonces vas a fingir cierto que le dimos clic a la bandera verde así es entonces le damos clic a la bandera verde para que puede quedar esto cierto y podemos ver justamente ya los resultados entonces qué lección pueden aprender de esto nuestros estudiantes cómo realizar los códigos incluso si no tienes electricidad para realizar estas actividades de acuerdo y asimismo van a aprender programación cierto y ya no van a aprender cómo hacer un código sencillo y lo vamos a ver esto en la programación excelente que esa lo explico muy bien profesor mohammed si nos puede escuchar vamos a pasar ahora a la siguiente actividad si me disculpo por mi internet que está fallando no te preocupes entonces vamos a ir a la actividad dos podemos pedirle a alguien de la audiencia que nos asista en esto eso randy randy excelente qué bueno que nos acompañes alguien de la audiencia que quisiera asistirnos en esta segunda actividad bueno ya que no me pude unir en la actividad dos me gustaría unirme ahora excelente vamos a comenzar con Casey y tal vez Audrey entonces pueda acompañarnos nuevamente de acuerdo ok 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 entonces que vamos a ver aquí en la actividad dos Casey a cuál es la actividad dos es utilizar estos bloques para que Sprite diga hola ahora podemos ver los bloques de 3D necesarios si necesitamos dar clic a un bloque verde así mismo necesitamos el bloque de hola y por último necesitamos también un bloque de repetición un bloque de esperar tantos segundos un bloque de bandera verde de acuerdo ahora otros materiales necesarios necesitamos así mismo un marcador que se borre excelente marcador necesitamos un fondo un backdrop aquí tenemos así es un Sprite y por último necesitamos la pantalla de Scratch muy bien Audrey regresó y nos estaba enseñando así que tenemos que permitir que continuemos con esto para que Audrey pueda continuar con esta actividad Audrey espero que ya estés aquí la audiencia quiere verte y quiere ver tu proyecto y tu actividad así que vamos a darle a Audrey la oportunidad de acuerdo entonces vamos a ver esto para que esté interesado en ciertos momentos Audrey adelante saluda a la audiencia Audrey para que podamos continuar con la actividad muy bien así que vamos a continuar Audrey contigo y con el señor Edmund actividad dos utilizando los bloques de repetición para que el sprite diga hola para el algoritmo así que tú y el señor negro le están haciendo esto ¿quién es aquí el conductor Aubrey es la conductor entonces diles qué hacer Aubrey una disculpa pero el audio está muy bajo y es imposible escucharle Aubrey ¿me escuchas? para poder concluir con esto Aubrey entonces paso número uno del algoritmo una disculpa pero el audio es muy malo y es imposible escuchar lo que se está diciendo debido que se escucha tráfico y claxons de acuerdo entonces paso tres colocar una pantalla en una superficie plana muy bien eso ya lo hicimos Aubrey ya paso paso cuatro elegir un fondo del kit muy bien lo puedo ver paso cinco colocar este fondo en el escenario Aubrey está colocándolo en el escenario ya ya lo hicimos sí ya ok me pueden dar entonces el algoritmo el algoritmo seis entonces vamos a ver tenemos aquí el fondo sí aquí lo teníamos el sí de acuerdo muy bien Aubrey no puedo ver muy bien nos lo podrías mostrar de nuevo muy bien muy bien muy útil muy bien entonces ahora vamos al paso seis cierto elegir un sprite del kit elegir un sprite del kit vamos a seleccionar un sprite ¿cuál tenemos aquí? una mora de acuerdo ahora paso siete colocar este sprite en el escenario o en el fondo ¿de acuerdo? listo muy bien paso ocho elegir elegir el bloque de bandera verde ¿de cuándo? muy bien no lo puedo ver ah no sí perfecto lo veo claramente muy bien paso nueve colocar el bloque de bandera verde en el área del script o del guión ¿ya terminaste? sí muy bien espero que la audiencia también pueda ver sí sí podemos muy bien pasemos con el paso diez Aubrey ¿me está siguiendo? sí profesor muy bien entonces elegir ahora un bloque de repetir y colocarlo en cuando se le da clic al bloque de bandera verde listo muy bien excelente excelente trabajo qué buen progreso muy bien ahora prosigamos al paso once paso doce colocar este bloque y ponerlo en el de repetir muy bien muy bien vamos a pasar ahora al paso doce ok ok entonces paso doce vamos a utilizar un marcador de eliminar para el mismo bloque listo listo vamos a ver cómo quedó de acuerdo ¿nos lo puedes enseñar? sí muy bien entonces me parece que los miembros de la audiencia lo pueden ver claramente así es así que ahí justamente lo dice en el que se según escribimos justamente este con esto vamos a pasar entonces al paso diez escribir dos para el tiempo en segundos listo muy bien ahora vamos a hablar de repetir hablamos del de repetir obri creo que hay que repetir esto diez veces ponemos repetir diez veces para que pueda subir hacer algo regresar hacer algo etc entonces vamos a restablecer eso y vamos a ir y lo tomamos y no es un problema ¿cierto? así que vamos a ir y agregar el repetir ¿de acuerdo? entonces vamos a repetir diez hello o hola diez veces y para cada una de las diferentes interfaces claro listo muy bien entonces continuamos con este ¿sí? ¿de acuerdo? entonces seleccionar un bloque de diez segundos entonces obri con el bloque de repetir que elegimos no habido un bloque que pueda elegir solo hay uno que pueda repetir todo esto entonces lo que hacemos es que para tomar un bloque que pueda tomar dos obri rebob justamente hacer la selección de este para repetir y está preparada para tomar un bloque que pueda tomar dos bloques diferentes ¿qué vamos a esperar? ¿cierto? entonces aquí tenemos el de obri para hacerlo diez veces ¿de acuerdo? entonces lo hacemos diez veces para el bloque de repetir así que vamos a tomar dos bloques distintos así que vamos a hacerlo así obri ya tiene el bloque así que vamos a ver cómo queda así que obri puedes ver justamente cómo lo hiciste aquí enséñale a la audiencia diles esto es porque estamos cambiando el bloque de repetir porque si no lo cambiamos el bloque de diez segundos no va a ser rápido entonces solamente puedes seleccionar uno esto es muy estático y necesitamos tener una forma para poder colocar los bloques regulares que deseamos para repetir nuestro bloque de repetición entonces obri está aprendiendo eso para poder hacerlo exacto muy bien obri entonces por favor enséñale a esto algunos de los miembros de nuestra audiencia para que lo puedan ver muy bien muy bien un poquito más arriba así es excelente muy bien unos segundos para que los miembros de nuestra audiencia lo puedan ver creo que ya podemos continuar si así es para poder repetir esto así que vamos a continuar lo estoy disfrutando si yo también lo estoy disfrutando obri justamente estás haciendo un excelente trabajo así increíble ver esto obri ha escrito varias veces cuántas veces se tiene que repetir esto muy bien entonces vamos a pasar al paso 15 muy bien paso 15 o estamos en el 14 15 de acuerdo entonces ahora hay que colocar el bloque de espera en el bloque que dice todo esto debe de estar dentro del bloque de repetición obri ya hizo eso de acuerdo ok enséñanoslo ok lo voy a ayudar para que quede esto ok muy bien muy bien muy bien obri vamos a ver un poco hacia la derecha aquí tenemos el bloque que se cae un poquito pero bueno ahí está muy bien muy bien ya lo vemos eso está muy bien muy bien entonces continuemos sí muy bien entonces pasemos al paso 16 ¿estás lista Audrey? sí muy bien entonces en el paso 16 escribir 2 para el tiempo de espera listo muy bien entonces estos van a ser 2 segundos ¿cierto? así es muy bien entonces nuevamente vamos a mostrárselo a la audiencia ahí está ok muy bien muy bien muy bien y para los miembros de la audiencia por favor díganos ustedes qué opinan sobre esta actividad escríbanlo en el chat muy bien muy bien entonces tenemos nuestro último paso Audrey ¿estás lista? sí entonces nuestro último paso antes de continuar es tenemos un último bloque de click que justamente con la bandera verde y vamos a mostrarle a nuestros amigos qué sucedería suponiendo que estamos frente a una computadora en el navegador qué va a suceder en el momento en el que hagamos esta simulación me parece que lo que va a suceder es que cuando yo adjunte lo de un lo de un click va a decir y continuará repitiendo hola durante 10 repeticiones 10 veces ¿de acuerdo? entonces va a decir hola y por cada hola va a esperar 2 segundos así es excelente excelente respuesta Aubrey entonces cada algoritmo tiene un inicio y aquí es donde terminaría el algoritmo eso fue un excelente trabajo fue excelente research muchas gracias por ser nuestro navegador para este proyecto fue un gusto poderles ayudar muy bien entonces continuando podemos pasar con la siguiente actividad y que sean nos va a ayudar a realizarla pero permítanme simplemente preguntarle a los miembros de nuestra audiencia qué opinaron y simplemente asegurarnos de que esto permanezca completamente esto se queda completamente conectado en este nivel muchísimas gracias por acompañarnos y esto realmente es excelente es absolutamente excelente muchísimas gracias a todos por habernos acompañado por ser parte de la conversación y con esto pasamos a la actividad 3 muy bien entonces rosa dice obra justamente la colaboración conexión y colaboración con otras comunidades alrededor del mundo si estamos buscando colaboración estamos esperando conseguir esta colaboración este es uno de los objetivos que tenemos para este proyecto así que es un gusto que estén diciendo eso rosa justamente estamos esperando poder colaborar para continuar desarrollando estos recursos con esto pasamos a la siguiente actividad que se está aquí para asistirnos en esto asimismo quisiera pedirle a uno de los voluntarios del público que nos acompañe tenemos a perdón si no estoy pronunciando bien tu nombre pero dijo yo quisiera entonces por favor ver si están disponibles ya que quiero ayudar a Keiza en la actividad 3 de acuerdo Marilyn si todavía estás con nosotros por favor responde al chat y toma el micrófono bueno pues yo no la puedo ver de acuerdo entonces Deborah ella nos va a asistir Deborah nuestra hermana aquí nos va a ayudar así que Deborah por favor adelante quítate el silencio y toma el micrófono muy bien entonces Deborah ya aparece en la pantalla así que adelante Debbie si pudieras quitarte por favor el silencio también puedes actualizar la página que a veces eso es lo que me sucedió hace rato que estaba como muteado y cuando actualicé la página ya estaba bien así que vamos a intentarlo de nuevo porque todavía nos quedan unos 15 minutos para ver si podemos concluir con esto y continuar con las actividades con la audiencia así es de hecho creo que la actividad 3 va a ser muy interesante aunque se está ya entrando en calor ya está entrando en ritmo y estamos listos para continuar así es y así Deborah puede continuar de acuerdo Deborah está aquí por favor Debbie si pudieras quitarte el silencio Deborah te puedes quitar el silencio vamos a iniciar si Deborah se puede quitar el silencio pues bueno la invitaremos de nuevo de acuerdo ya que Deborah no puede quitarse el silencio entonces voy a volver a asumir el rol principal y vamos a continuar con esto de hecho queríamos que nuestros miembros de la audiencia justamente pudiesen ver lo que está sucediendo si Deborah regresa entonces le pediremos que ella continúe muy bien entonces actividad tres diálogo entre dos sprites de acuerdo de acuerdo entonces queríamos que alguien fuera un voluntario del público pero yo lo haré bloques de scratch necesarios entonces vamos a necesitar cuáles son estos bloques que necesitamos dos de los bloques de bandera verde aquí hay uno y aquí está el segundo ahora necesitamos 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 cuatro bloques de decir algo por x segundos aquí tenemos cuatro muy bien ahora necesitamos cuatro de los bloques de esperar por x segundos ok ahora más materiales necesarios necesitamos un fondo de acuerdo un fondo de acuerdo dos sprites ya regresó Debbie Deborah regresó la puedo escuchar hola hola me escuchan si si te escuchamos estamos muy contentos de escuchar tu voz finalmente no sé qué es lo que estaba sucediendo pero bueno si no te preocupes en fin entonces deberíamos de volver a comenzar o mejor continuamos podemos volver a empezar nos quedan 12 minutos entonces vamos a seguir de acuerdo Debbie vamos a apurarnos muchas gracias por acompañarnos de acuerdo entonces este es un diálogo entre dos sprites ¿me escuchan? si te escuchamos entonces vamos a necesitar nuestro bloque de eventos ¿cuántos? vamos a necesitar uno de esos uno muy bien Deborah pero son dos necesitamos dos no uno hola si te escuchamos podríamos continuar selecciono todos los bloques vamos a necesitar dos para este proyecto específico ¿qué más vamos a necesitar Deborah? vamos a necesitar cuatro del bloque bloque de los segundos tenemos unos aquí y tenemos otros dos acá ¿qué más Deborah? también vamos a necesitar cuatro de los los de esperar x segundos de ese bloque ¿de acuerdo? aquí tenemos otro ahora ¿podrías mencionar los otros materiales necesarios? sí vamos a necesitar un backdrop aquí en fondo de acuerdo y también vamos a necesitar dos sprites vamos a necesitar un marcador seco sí y así mismo vamos a necesitar la pantalla de scratch vamos a comenzar con el algoritmo Deborah entonces vamos a poner los dos sprites y los vamos a poner en la pantalla tenemos esto aquí Deborah para ayudarnos a guiarnos entonces aquí tenemos el algoritmo de cómo debe de quedar entonces vamos a mostrarle así esto a la audiencia ¿de acuerdo? gracias Deborah continuemos de acuerdo entonces si queremos seleccionar bloques aquí para que los chicos hagan justamente el tipo de diálogos lo vamos a tener en la próxima diapositiva y después vamos a simular los resultados del programa para la audiencia ¿de acuerdo? entonces vamos a poner esto aquí Deborah ahora tenemos todos estos bloques de hecho los tengo aquí conmigo muy bien entonces Deborah ¿cómo vamos a iniciar esto? ¿dónde iniciamos? es que yo no veo la pantalla que se está compartiendo ¿la puedes ver ahora? ¿puedes ver la pantalla ahora? ¿ya puedes? ¿ya puedes? no 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 puedo lo siento vamos a continuar entonces sí puedo verlo ahora de acuerdo entonces puedo decirle que bloque seleccionar y después tú le dices cuál o sea aquí te va a mostrar una imagen de acuerdo eso está bien lo podrías acercar más es que no lo veo muy bien este es el de esperar por x segundos y aquí puse dos segundos y aquí puse justamente decir estoy bien después de dos segundos ¿ves? de acuerdo entonces permítamelo mantenerlo de acuerdo kenia en lo que continúas viendo la presentación porque se nos está terminando el tiempo de acuerdo debora de acuerdo entonces primero vamos a tomar una bandera para el primer sprite y vamos a colocar este ahí sí así es después de eso vamos a colocar el segundo bloque y la bandera ahora antes de continuar quisiera agregar un fondo en este sprite entonces voy a hacer eso ahora y cuando termine les voy a mostrar cómo va a quedar muy bien entonces kenia parece que debora perdió la conexión así que vamos a continuar porque se nos está acabando el tiempo de acuerdo muy bien entonces creo que ya terminamos con este sí para el desarrollo ajá y terminamos para el primero ok entonces ya estamos con el primero así que vamos a continuar para mostrarle todo a los miembros de la audiencia de acuerdo débora regresaste muy bien entonces ahora permíteme mostrarte la imagen de cómo quedó nuestro fondo lo puedes ver si puedo muy bien entonces continuemos vamos a pasar con el segundo sprite y después vamos a tomar la bandera verde y lo vamos a colocar aquí después vamos a elegir el bloque de esperar x segundos ahora vamos a tomar nuestro marcador y vamos a ir a la parte de la derecha vamos a mostrar esta aquí y lo vamos a escribir muy bien ya casi se nos termina el tiempo así que continuemos y después vamos a llenar el segundo espacio con dos asegurándonos de que quede todo ahora vamos a pasar con nuestro segundo sprite y vamos a llenar este espacio con dos por el momento ahora vamos a tomar este y vamos a tomar esto y tomar el segundo bloque de esperar para que justamente se elimine la espera ahora vamos a tomar nuestro marcador y vamos a escribir dos en el espacio de x segundos vamos a pasar a nuestro segundo sprite ahora y cuando seleccionemos el de decir vamos a escribir hola en la casilla en el primer espacio y uno en el segundo y con eso ya termine entonces el primer sprite va a tomar esta versión para el segundo bloque y le vamos a dar clic para poder continuar tomar y vamos a tomar este y vamos a ponerlo de esperar los dos segundos muy bien se nos está acabando el tiempo entonces que vamos a hacer ahora que dice y cómo estás entonces el primero justamente es el cómo estás así es y después vamos a poner el hola estoy bien para el segundo porque cuando nos pasamos al segundo espacio va a aparecer eso ahí entonces vamos a darle clic y vamos a poner ese segundo bloque ahí de decir hola de regreso y luego vamos a escribir dos en ese espacio y después vamos a tomar y le vamos a poner clic aquí en el segundo bloque y vamos a escribir estoy bien en el primer espacio de ese segundo bloque de acuerdo ahora podemos poner nuestra pantalla que está preguntando eso y ahora así así y vamos a ver ponemos la pantalla aquí así y Deborah ¿puedes ver? sí, sí puedo ver sí puedo ver muy bien muy bien me parece que esta fue nuestra última actividad del día y nos quedamos sin tiempo Deborah pero como conclusión pueden continuar agregando más bloques al diálogo pero bueno como conclusión este proyecto esta plataforma la vamos a ver para describir los bloques y poder demostrar cómo tratar estos bloques y demostrar justamente los diferentes bloques involucrar a la audiencia a los estudiantes y cómo hacerlo sin el uso de la tecnología electricidad así que vamos a dejar que concluya con esto ya que se nos está acabando el tiempo así que muchas gracias a todos por su atención enseñarles cómo les fue muy muy bien muy bien la estimulación es muy importante así es nuestra en qué nos ha ayudado esto bueno vamos a decir hola durante 10 segundos esperaremos dos segundos y después pasaremos y veremos justamente esto que va a decir esperar dos segundos para que nos diga esto pero después si vamos a agregar esto primero y el primer sprite va a decir tú cómo estás durante un segundo y después vamos a pasar a nuestro segundo sprite y después vamos a esperar dos segundos entre el 2 y el 4 para ver y decir estoy bien y después vamos a pasar al cuando y tal vez esperemos dos segundos para que diga hola estoy bien y va a continuar preguntando cómo estás y eso es todo muchas gracias kenia gracias debora gracias al público y gracias a todos por acompañarnos gracias me das obrigado thank you merci tenemos en inglés en portugués en español y ¿cómo se dice en español? gracias así es gracias y en francés merci 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 a todos muchas gracias que tengan un excelente día gracias les agradecemos a todos por su atención y gracias a debora por participar gracias adiós adiós y gracias a todos por habernos acompañado dejaré dejaré nuestro correo electrónico en el chat para cualquiera que nos quiera contactar nos pueden contactar para mayor información acerca de estos bloques gracias así que nos pueden contactar o a la colaborativa ya sea directamente o a la colaborativa utilizando directamente nuestros nombres y contactos para ver justamente el trabajo que tenemos con estos bloques de scratch muchas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día gracias gracias debora